¿Cuál es el resultado de la semifinal? ¿Cuál es el resultado de la semifinal que tiene que tener? Están en la A y bueno, para el año que viene capaz que será, se nos dará. El año que viene van a tener lo mismo, dos partidos afuera y uno local. ¿Hay que trabajar más en los partidos afuera? Será, yo creo que Salto tiene un muy buen equipo. A veces se gana, a veces se pierde, esto es un juego. Y bueno, hay que poner la carita cuando se pierde y cuando se gana hay que disfrutar. ¿La sensación con la cual te termina este argentino? ¿Cómo es? Y por un lado, feo porque es muy lindo estar con los chicos, compartir cosas con los chicos de otros clubes. Y por otro, lindo porque ya estáis medio cansados, estamos medio cansados de rugby, todos los fines de semana de rugby y por ahí queremos tener un descanso. Y ahora creo que empieza el regional dentro de tres semanas, cuatro semanas y ya no tendremos que volver con los clubes. Se viene una gira y la expectativa de la gira por ser la primera del seleccionado y te tiene algo entre las personas que irían a Canadá. Sí, gracias a Dios, estoy entre los 23. Vamos a divertirnos, a disfrutar, a jugar el partido. Y son experiencias que no se olvidan más y las tenemos que disfrutar juntos. Jugaron con los mayores de los seleccionados de esta Argentina. ¿Quién está para campeón? Como lo vi a Tucumán, para mí Tucumán siempre es candidato, pero Córdoba viene también muy bien. Así que creo que va a ser la final Córdoba-Tucumán, si es que se da o no sé en final, no sé cómo será. Pero siempre me gusta más Tucumán-Córdoba, no me gusta. ¿La Uruguay? No, menos. No, menos.